Hola amigos, muy buenas noches, esto es ATV Noticias, hace unos minutos les vamos a contar que Edita Guerrero ingirió nueve medicamentos solo horas antes de su muerte. Además, esto es increíble, menores se someten a mejoras estéticas con el consentimiento de sus padres. Todos los detalles más adelante. Ahora vamos con el desarrollo de la información. El exfutbolista Carlos Cuquín Flores armó un nuevo escándalo en plena vía pública, esto tras ver la final del Mundial Brasil 2014. En aparente estado de ebriedad trató de ingresar incluso a las casas de sus vecinos. Totalmente descontrolado se resistía a ser trasladado a la comisaría. Son lamentables imágenes del exfutbolista Carlos Cuquín Flores, protagonizando un nuevo escándalo. El exjugador del club Sport Boys luce fuera de silla, aparentemente ebrio. Pero escúcheme, señora, escúcheme. ¿No me quiere decir usted, señora? Señora, le voy a decir otra cosa. No, señora, ¿qué piso? Policías y serenos querían evitar que continúe realizando tremendo alboroto. Minutos antes fue captado en plena calle, echado sobre la vía con ropa interior y se negaba a ponerse de pie. En este video difundido por el programa Choli Show de ATV, se observa a su pareja Roxana Anchisi tratando de hacerlo entrar en razón sin conseguirlo. El algo desorientado solo atinó a sonreír. El bochornoso hecho se registró el último domingo en la cuadra 1 de la calle Miguel Cortés en San Miguel. Según los vecinos, Cuquín Flores acababa de ver la final del Mundial en esta vivienda en la que renta un cuarto hace tres meses. Dicen que tras culminar el partido salió y armó el escándalo. Sí, estaba pues excesivamente drogado. ¿Qué hacía? O sea, se desnudó, se tiraba al suelo. Que ha hecho un laberinto. Y como seis policías no lo han podido levantar a la comioneta. Cuentan que estuvo por varios minutos molestando a los vecinos intentando ingresar a las viviendas. Se tiraba, gritaba. Eso ha durado como media hora más. Su hermana también vino. En el parte policial precisan que al momento de la intervención, el exfutbolista dañó una mica del vehículo de serenazgo que lo trasladaba a la comisaría. Su esposa asumió el costo de los daños. Cuquín Flores a las pocas horas abandonó la sede policial. Lo buscamos en la casa en la que alquila la habitación, pero nadie nos atendió. En la década del 90, Carlos Cuquín Flores fue un destacado jugador del club Sport Boys. Incluso su talento con el balón lo llevó a jugar en el extranjero y a integrar la selección nacional. Sin embargo, su desordenada vida lo llevó a ocupar primeras planas y titulares. Carlos anda en una terapia, en una rehabilitación. Carlos fue muy hombre, entre comillas, muy varón. En este caso, es decir que él pasaba por un problema de drogas hace dos, tres años. El problema de drogas no sale en dos días, en tres días. En marzo del año pasado cayó sospechosamente desde el cuarto piso del edificio en el que vivía en el Callao. En esa oportunidad se fracturó tres costillas y la pierna derecha. Qué pena que un futbolista destacado termine de esta manera. Ahora vamos a cambiar de tema. Un niño murió luego de ser atendido en una clínica del INSE justo el día en que iba a cumplir cinco años. Su familia denuncia negligencia médica. Su alegría era desbordante, como lo vemos en este video, divirtiéndose al lado de su familia. Una semana después lo despedirían para siempre, justo el día que iba a cumplir cinco años. A la decoración la había preparado de Angry Birds, sí. ¿Ya tenían todo listo para celebrar? Sí, todo. El pequeño Diego Arón perdió la vida en la clínica González del INSE. Su familia denuncia que fue víctima de una negligencia. El último miércoles el niño llegó al centro de salud con un cuadro de bronquitis. En medio de la desesperación, su madre no se percató que le iban a poner una mezcla de medicamentos. Me sugirió que eran mejor las inyecciones. La orden la hizo intramuscular. Juntaron las tres ampollas y se las aplicaron. La medicina es demasiado fuerte para una criatura de cinco años, pero lo recetó un pediatra. Tras la ampolla, el niño fue dado de alta y en su casa, ubicada muy cerca a la clínica, empezaron a aparecer extraños síntomas, según su madre. Empezó a decir que le dolía un poco la barriga. Y su respiración empezó a cambiar otra vez. Decidimos llevarlo. Mi esposo se va a cambiar, yo me pongo a cambiar a mi hijo. Y cuando lo estoy cambiando, mi hijo empezó a querer hablar y no le salían las palabras. Al promediar la medianoche, el menor en brazos de su padre regresó a la clínica e ingresó directamente por esta puerta al servicio de emergencia. Tan solo 23 minutos después de este hecho, se reportó su lamentable deceso. El pequeño nació en los Estados Unidos. Sus padres recién habían llegado a Perú en octubre, tras vivir nueve años fuera. Pensaron encontrar en su país la tranquilidad, pero se dieron cara a cara con la tragedia. El error para mí fue la inyección. Y yo quiero que el pediatra dé la cara y diga, ¿qué fue lo que le presentó mi bebé? Porque él solo tenía bronquios y por bronquios nadie se muere. La clínica González emitió este comunicado, en donde indican que el menor llegó con un paro cardíaco y nada se pudo hacer por salvarle la vida. Asimismo indicaron que esperan los resultados de la necropsia a fin de aclarar este lamentable caso. Ese mismo resultado espera la familia para iniciar acciones legales. Los restos del menor serán enterrados el sábado en un camposanto en Puente Piedra. Julio Fernández, ATV Noticias. Ojalá se investigue a fondo. Vamos a cambiar de tema. La apelación de la defensa de Polo Lórtiga para revocar su orden de captura será evaluada mañana en la audiencia por el caso Edita Guerrero. Este viernes la sala de apelaciones decidirá si se deja o no sin efecto la orden de detención contra Polo Lórtiga. Quien es investigado por la muerte de su esposa Edita Guerrero. El abogado del odontólogo se mostró optimista en que su patrocinado conseguirá la comparecencia simple. Yo me encuentro muy optimista. Estoy seguro que la sala penal de Apelaciones la va a revocar. Indicó que solicitará a la Fiscalía se investigue si Edita se sometió a una lipoescultura semanas antes de su fallecimiento. Dijo que de confirmarse la intervención demostraría que murió por un aneurisma y no por una golpiza. Es necesario que se cuida. Tal vez pueda justificar, tal vez digo yo, las 36 lesiones que aparecen en la necropia del Ministerio Público. Amigos y vecinos del prófugo odontólogo que confían en su inocencia se reunieron para realizar una cadena de oración. Lo han maltratado tanto, o sea, esa persona quizás no está en prisión, pero yo creo que está en una situación peor que estar en la prisión. Yo te digo, así Paul, que tú vas a salir de esto, porque tú aquí tienes mucho por hacer, desde tus hijos y cumplir todas tus metas como siempre me lo dijiste. El jefe de la región policial de Piura, Eduard Espinosa, confirmó que la orden internacional para ubicar a Polo Lortiga ya está vigente en la Interpol. Desmintió que un equipo especial de policías del grupo Génesis Procedentes de Lima esté abocado en la búsqueda del odontólogo. Así como que exista una orden de allanamiento a unos 30 inmuebles para el mismo fin. Hasta el momento yo no tengo conocimiento de ese allanamiento. En todo caso, tendría que ser el Poder Judicial quien autoriza eso. Nosotros no. En tanto, seguidores de Corazón Serrano señalaron que estarán pendientes del resultado del Poder Judicial, que podría variar la situación legal de Polo Lortiga. Y Editha Guerrero ingirió nueve medicamentos solo horas antes de su muerte, así lo ha revelado el neurólogo que la atendió en la clínica Belén. Precisamente hoy se conocieron detalles de la manifestación que rindió este médico ante la fiscalía. Editha Guerrero, un día antes de su muerte, ingirió nueve medicamentos distintos. Para el dolor de cabeza, para el edema cerebral, para las convulsiones, para las náuseas, para prevenir las complicaciones de la hemorragia, para evitar el estreñimiento, para dormir y además protector gástrico. Así lo señaló Aldo Antón Vences Balta, el neurólogo que la atendió en la clínica Belén, a donde la trasladó su esposo Polo Lortiga, y que ahora es investigado por la muerte de la cantante de Corazón Serrano. Esta es la manifestación que el neurólogo rindió ante la fiscalía. Al ser consultado sobre el estado en que encontró a la cantante de Corazón Serrano, al ser internada en la clínica Belén de Piura, Vences Balta dijo que Editha no solo presentaba dolores de cabeza, sino además que vio a una paciente con rigidez de nuca marcada. Ella misma le señaló que padecía de dolores de cabeza desde que era niña. Señala que Editha estaba somnolienta y quejumbrosa mientras la evaluaba. Fue entonces que dispuso una tomografía cerebral para la sospecha de una hemorragia, lo que fue confirmado. Se solicitó también una angiotomografía y el neurocirujano Alex Paico visualizó un aneurisma. Asegura que por la experiencia de este, tuvo que confirmar el diagnóstico. El neurólogo contó a la policía que se le informó al esposo de la paciente y él decidió esperar 15 días y que luego iba a decidir sobre la operación. Ante la negativa de la intervención quirúrgica, dice Vences que siguió tratando a la paciente, la que evolucionó favorablemente, pero dos días antes de fallecer, los dolores de cabeza de Editha eran demasiado intensos y se solicitó una nueva tomografía. Con tratamiento, los dolores disminuyeron y ella toleraba alimentarse. Sin embargo, señala que una hora después se le comunicó que había convulsionado y que había tenido un paro respiratorio, lo que desencadenó en una muerte cerebral poco después falleció. En su declaración, el neurólogo enfatizó que Editha nunca manifestó haber sufrido traumas, golpes o contusiones de importancia. Al ser consultado sobre por qué se le realizó a la paciente una resonancia magnética, lo que ha generado gran polémica entre diversos médicos especializados, Vences dijo que por ser un caso de cuidado, ella no podría ser movilizada demasiado porque peligraba su vida. Cuentan que informó a la familia sobre la muerte cerebral de Editha y les explicó que su vida dependía de un ventilador y que les dio a escoger si esperaban un fallecimiento natural o deseaban que sea desconectada y ellos manifestaron que querían esperar. Las autoridades realizan las investigaciones respectivas y en los próximos días se decidirá qué medidas adoptarán sobre los médicos que atendieron a la cantante, que de testigos pasaron a ser investigados.